Y por supuesto que siempre comentando en el chat o haciendo las preguntas que sean necesarias. Bueno, comparto mi pantalla. Ayer hablamos un poquito acerca de las reglas de programa. Y vamos a recordarles qué fue lo que hicimos ayer. Por ejemplo, aquí estamos en mi programa de malaria, que tendrían que tener acceso a él. Entonces aquí vamos a hacer una persona, le ponemos la fecha de nacimiento. Y cuando le ponemos la fecha de nacimiento, nos está calculando la edad. Vamos a ponerle sexo masculino. Guardar y continuar. Y ahí lo primero que tendría que funcionar aquí, es que cuando hacemos una etapa en el tratamiento. La sección en la que hablamos del embarazo no va a aparecer, por la regla que hicimos. Si le damos que la prueba no está hecha. Al final esta regla nunca la hicimos, creo. Pero ahí vamos a hacer una regla en la que si la prueba no estaba hecha, tendría que ocultar el resto. Pero al final no hicimos esa regla. Pero sí hicimos otras reglas. Por ejemplo, que si elegimos el tipo de test como RDT, nos esconde unas cuantas de las opciones aquí. Como lo ven, si en vez de eso eligiéramos microscopía, ven que tenemos muchas más opciones de las que elegir. Vamos a ponerlo así y así. También vimos otra regla en la que si había ya un resultado de la prueba de sangre, como esta que está aquí, nos aparecería y nos lo traería a esta opción. Ahora vamos a mostrarles un poquito en la parte de atrás, en mantenimiento, que fue lo que hicimos. Veo que solamente tres nos han entregado el ejercicio de ayer. La idea era que tendrían que mandar capturas de pantalla donde nos mostrarían cuáles son las reglas que han hecho. Incluido la parte de la regla en sí y cómo funciona en el programa. Así que si están teniendo problemas, por favor, posten en Slack y vamos a ver. Entonces tenemos, por ejemplo... Ah, y tenemos otra regla más en la que si una persona fallecía, nos daba una advertencia. Entonces lo primero que vamos a hacer, asignar el atributo... Asignar edad al atributo de edad, era lo primero que hacíamos. Y era... Le damos... No, perdón. Si tenía valor la fecha de nacimiento, lo que hacíamos era que... Ah, no, perdón. El otro, el primero... Lo que hacíamos era que primero calculábamos la edad. ¿Verdad? O sea, que con prioridad 10, si tenía a valor la fecha de nacimiento, y esto era verdadero, entonces lo que hacíamos era calcular los años que habían entre la fecha de nacimiento y la fecha de registro. ¿Verdad? Y luego lo que hacía eso, era asignar la edad a un... A el atributo que se llama edad. ¿Verdad? No, perdón. Asignar el atributo edad a el... A la variable edad al atributo edad, para que aparezca el cálculo ahí. Luego teníamos otra bastante sencilla. Si es masculino, ocultar embarazo, ¿verdad? O sea, si el sexo es masculino, el embarazo se oculta. También podemos hacer, por supuesto, si el sexo no es femenino. ¿Verdad? Las dos funcionarían un poquito distintas. La diferencia es que aquí, si el sexo no es femenino, también puede ser que no haya valor. ¿Verdad? Entonces, eso también ocultaría el embarazo. ¿Ok? Y aquí, como pueden ver, si ustedes buscan ENR, programa de malaria, pueden encontrar todas las reglas que hicimos ayer. Pueden ponerse a revisarlas si necesitan ayuda para hacer las reglas de ustedes. Y bueno, y cualquier cosa, estamos a las órdenes. También les he puesto en Slack, en el canal de Slack, este documento en donde he copiado y pegado todos los pasos a seguir para las reglas que hice ayer. Así que cualquier cosa, los invito a que lo revisen también si necesitan un poquito extra de ayuda. ¿Ok? ¿Listo, Marco? Adelante. Gracias, Enzo. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Listo, ven mi pantalla. Bueno, entonces seguimos con el día 5. Ya vamos en la mitad del curso. Vamos a ver lo que, de diseño y uso de la información. Y pues el plan para hoy es mirar notificaciones, indicadores y leyendas. Vamos a ver si alcanzamos a ver todo esto hoy. Si no, acordamos ahora con Juan Manuel que si queda algo pendiente de leyendas lo podemos ver al final. Perdón, el día lunes. La idea es que podamos hacer los ejercicios de notificaciones en esta primera hora. En la segunda hagamos un ejercicio de indicadores y luego, pues si queda tiempo en la tercera hora, pasamos a leyendas. O si necesitan apoyo para entregar sus tareas y ponerse al día, pues podemos dedicar la última hora para esto. Ahí lo vamos viendo sobre la marcha. Entonces, bueno, ya hicimos el repaso del día anterior. La idea es que al final del día, hoy podamos enviar una captura de pantalla de una notificación. Enviar la captura de pantalla también del indicador creado y también enviar las capturas de pantalla de las leyendas creadas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con las notificaciones del programa. ¿Cómo cierro esto aquí? Espero te he llevado aquí. Ya. Bueno, las notificaciones del programa proporcionan una forma de crear recordatorios con mensajes predeterminados que se pueden enviar a usuarios o a entidades. Y pues estas funcionan para eventos y programas de tipo tracker. Las notificaciones del programa constan de tres secciones, donde están los horarios o la programación, digamos los destinatarios, también a los que les voy a enviar la notificación y el mensaje predeterminado. Las notificaciones se pueden configurar tanto para todo el programa como para una etapa predeterminada. ¿Cómo se hace la ejecución de la notificación? Todas las notificaciones programadas del programa se preparan durante el proceso de analíticas del servidor y se preparan para enviarse en el momento especificado después del análisis. Esto es cuando, o sea, solamente para las programadas. Yo puedo, a ver, ¿cuál es una notificación programada? Por ejemplo, resulta que supongamos que para el caso de COVID yo deseo enviar una notificación un día antes de que a la persona, por ejemplo, se le cumpla la segunda dosis para la vacunación, la fecha de la segunda dosis. Entonces yo puedo hacer una programación, entonces lo que dice esto es que en el momento de que corre analítica se hace la planeación y pues ya después se envía en el momento especificado, o sea, puedo hacer una programación, ahorita vemos cómo, para que se envíe esa notificación. Bueno, las notificaciones de programas asociadas con la inscripción o las etapas completadas se envían de inmediato, o sea, una vez hago la, completo la etapa, por ejemplo, o completo la inscripción, se envían inmediatamente, que a diferencia de las notificaciones programadas, vamos a ver eso también. Y en vigilancia, las notificaciones asociadas con la inscripción o la finalización de una etapa se utilizan con más frecuencia. Ya lo vamos a ver también. Vamos a ver un ejemplo de esto. Estas notificaciones se pueden enviar mediante mensajería interna dentro del sistema DHS-2. Ustedes, no sé si han visto que hay un módulo de mensajería donde podemos ver, enviar mensajes y ver los mensajes que nos han enviado. Podríamos hacerlo de esta manera. También podemos hacerlo a través de un correo electrónico o de un mensaje de texto SMS. Entonces, para enviar notificaciones utilizando el correo electrónico o el SMS, se debe configurar un servidor de correo electrónico o una puerta de enlace, un gateway, para enviar los mensajes de texto al celular previamente. Bueno, este es un ejemplo de cómo llegan los mensajes. Entonces, aquí dice, bueno, este mensaje ha sido enviado a través de la academia. Es un test. Perdón. Bueno, también, o sea, como veíamos, tenemos que definir en la notificación del programa quiénes son los destinatarios y hay diferentes tipos de mensajes, ¿cierto? Entonces, hay que especificar el tipo de personas que recibieron el mensaje. Puede ser una entidad, ¿cierto? Una entidad registrada. Yo le puedo enviar a esta entidad un mensaje a través de SMS. Si yo previamente he configurado, o digamos, dentro de los atributos de captura, está el teléfono celular, yo le puedo enviar a esa entidad un mensaje de texto o le puedo enviar también un correo electrónico si he registrado también previamente el correo de esta persona. Puedo enviar a un número telefónico que he registrado previamente a una unidad organizativa. Entonces, puedo enviar... Cuando creo la unidad organizativa, defino un responsable y defino un correo electrónico. Entonces, también puedo enviarle a la unidad organizativa un mensaje de texto o también el correo electrónico. A todos los usuarios de una unidad organizativa también le puedo enviar la notificación o a un grupo de usuarios. Entonces, hay que seleccionar el grupo de usuarios. Así que el campo destinatario está como grupo de usuarios. Ahora vamos a ver esto también. Y también, pues, el tipo de mensaje que podemos enviar. Ya vimos que puedo enviar un SMS o un email. Para usuarios de unidades organizativas y user groups, se envió un mensaje por correo electrónico. Se puede enviar por SMS y la mensajería interna de HS2 según los detalles disponibles en cada perfil. Bueno, en la notificación, como decía, hay unos parámetros. Estos parámetros se utilizan para generar el mensaje para cada entidad. Los parámetros incluyen el nombre de la entidad, el nombre del programa, la fecha del incidente, los días desde la fecha del incidente, la fecha de inscripción, los días desde la fecha de inscripción, el nombre de la unidad organizativa. Todos estos parámetros, digamos, los puedo incluir dentro del mensaje que voy a enviar, de la plantilla del mensaje que voy a enviar. Bueno, y el mensaje, pues, es de tipo texto, ¿cierto? Aquí voy haciendo la plantilla, entonces yo le puedo decir estimado, por ejemplo, e incluyo el nombre del paciente, venga a su cita, el día tal, la fecha que tengo programada, y de esta manera lo puedo, digamos, ir armando el mensaje. Bueno, finalmente, en resumen, se pueden crear notificaciones del programa para un programa completo o para una etapa específica del programa. Se puede hacer que estos mensajes se envíen en un horario o adjuntarlos en una acción, como una inscripción o completar un evento, o incluso una regla de programa, también lo vamos a ver. Y los mensajes que se crean pueden incluir atributos de entidad, a los atributos de la entidad, pues, que estamos siguiendo, la rastreja, y los valores de los elementos de datos, así como otras variables como la unidad organizativa de la inscripción o el nombre del programa. Bueno, entonces, vamos a pasar a la práctica. Ayer veíamos, pues, que es diferente, ¿no? Cuando uno ya tiene un ejemplo realizado para hacer un ejercicio en vivo y, bueno, esperemos que salga todo bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Lo primero que quiero mostrarles es que dónde hacemos la configuración del correo de... del correo. Entonces, aquí en System Settings, System Settings, aquí vamos a ver las configuraciones del sistema. Yo aquí, en Correo, por ejemplo, puedo ver la configuración del correo. Entonces, aquí está el nombre del host. Entonces, han configurado uno para esta instancia. El puerto con el que se está conectando, el nombre del usuario. Bueno, hay una contraseña. Y el nombre del remitente. Bueno, aquí está No Responder. Y, pues, cuando yo le digo aquí Envíame un correo de prueba, él me envía el correo que yo tengo, pues, con mi usuario, lo he configurado previamente. Pues, yo aquí puedo hacer un test. Y, en este momento, pues, ya me envió un correo. Entonces, si vemos acá mi correo, creo que aquí está mi usuario configurado. Vamos a ver qué... Ah, bueno, me dice que cerró la sesión. Bueno. ¿Te puedo comentar algo, Marco? Sí, dale, dale. Estuve haciendo unas pruebas, en realidad, con esto hace poco. Y, al parecer, hay ciertas settings dentro de Gmail que habría que modificarse, a veces, para permitir recibir mensajes. Porque, a veces, Gmail detecta una instancia de HDS2 como algo no seguro. Y hay que cambiar un par de cosas dentro de la configuración de Gmail. Por si acaso, alguno tiene la experiencia de que lo prueban y que no funciona, ¿verdad? Ok, miren. Entonces, aquí ya me llegó el correo. Test email. Entonces, vemos que el servidor está funcionando y me envió un correo aquí directamente. Bueno, digamos que eso sería lo primero que tenemos que hacer. Gracias, Enzo. La configuración del correo. Bueno, y si no funciona, como dice Enzo, pues ya habrá que mirar en detalle qué es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces, bueno. Listo. Bueno, entonces, seguimos con la configuración. Para este ejemplo, o sea, yo creo que lo primero que podemos hacer es un ejemplo sencillo. Yo lo que he hecho aquí, si vemos en el programa, ayer no lo... Vamos a mantenimiento. Mantenimiento. Si vemos aquí en el programa... Ah, bueno. Creé un elemento de datos. Vamos a elementos de datos de tipo correo, ¿no? Entonces, seguí con el ejemplo que estaba manejando Enzo. Ah, ese era un atributo, perdón. Entonces, entré a los atributos de la persona. Para ver los atributos de la persona, vamos a hacer esto. Entramos a programa, atributos, y aquí en atributos, agregué Enzo, Nicolás, Rossi. Agregué este tipo email. Entonces, creé el email. O sea, lo pueden... Podemos ir haciendo. Ahorita hagamos el ejemplo y luego ustedes lo hacen. Creé el tipo email. Ok, listo. Y luego fui a mi programa. Vamos a cerrar. Luego fui a mi programa. Busqué el programa de Enzo. Enzo, Nicolás, Rossi. Y aquí en atributos, lo agregué. Entonces, punto. Lo he estado aquí y lo he diseñado acá el campo de atributos de tipo email. Entonces, ¿qué me va a permitir hacer esto? Ahora, fui al programa. Este es el programa de Enzo. Lo edité. Y aquí al final podemos ver las notificaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues, tengo una notificación por etapas o notificaciones por programa. Entonces, he creado una notificación para el registro de programa. Voy a eliminar este y vamos a crearla de nuevo. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle aquí. Esto es una notificación por programa. No por etapas, sino por programa. Y vamos a hacer una... En este caso, vamos a simular y le vamos a enviar un mensaje a la persona cuando se registra al programa. ¿Listo? Entonces, le doy aquí, clic en más. Le digo que es una notificación de programa. ¿Listo? Y pongámosle aquí nombre. Entonces, entonces dijimos notificación de registro al programa de malaria. Bueno, sí, al programa de malaria. Listo. El subject, el asunto, digamos aquí, el template y el mensaje. Entonces, vamos a decirle... No sé, pongamos aquí apreciado, paciente, usted ha sido inscrito en el programa de... Y aquí ya están los parámetros que veíamos previamente. Entonces, puedo hacer el... Ponerle, por ejemplo, el nombre del programa. Ah, miren, y además de ponerle paciente, yo podría ponerle, por ejemplo, miren todo lo que tengo disponible. Entonces, puedo ponerle apreciado aquí el nombre de la persona. O sea, están los atributos de la persona, ¿no? Entonces, puedo ponerle el nombre, le dejo un espacio, el apellido y digo, usted ha sido inscrito en el programa de Malaria, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Cuándo lo voy a enviar? Entonces, yo voy a enviar esta notificación, digámosle que es en el momento en el que hago el registro al programa, ¿listo? Cuando hago el registro al programa. ¿Y a quién se lo voy a enviar? Entonces, se lo quiero enviar a la persona, ¿cierto? Entonces, voy a decirle a la entidad a la que le estoy haciendo seguimiento y lo voy a enviar por email. Ok. Sí. A la instancia a la que le estoy haciendo seguimiento. Ah, perdón. A un atributo de programa aquí. Lo voy a hacer a este atributo y miren que como creé el campo de tipo email, él de una vez me aparece aquí el email. Si hubiera creado un campo de tipo teléfono y te hubiera configurado la plataforma de SMS también me permitiría enviar un mensaje de tipo SMS al celular, un mensaje de texto. Entonces, ¿aquí a quién se lo voy a enviar? A ese atributo de programa o sea, y ya, en este momento. Programa de malaria. Listo. Y terminado. Digamos que esos son los pasos para crearlo. Y lo guardo. Ahora vamos a hacer otros, un par de ejemplos más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Voy a registro de programa. Y, entonces, escojo mi programa de Enzo Nicolás Rossi. Aquí. Bueno, aquí ya tenemos toda la selección de Uruguay. Está Forlán Suárez hasta Jerry Mina de Colombia. Pero bueno, vamos a registrar una nueva persona aquí. Nombre. Entonces, yo estoy en modo Tour de Francia. Rigoberto Rigoberto apellido Urán. Le doy la fecha de nacimiento. Bueno, no sé por acá en el 70, digamos. Sexo masculino. Estatura. 180, 190. Bueno. Y el email. Entonces, voy a ponerle el mío. Marcodavid gn arroba gmail punto com. Usemos esto. Yo le dije que me enviara el mensaje en el momento en que hiciera el registro, ¿cierto? Entonces, le doy guardar y continuar. Y ya en este momento debería estar procesándose el correo porque fue el momento que le dije vamos a ver si llegó. Miren, acaba de llegar aquí. Notificación de registro del programa de malaria. Es el subject de aquí. Apreciado Rigoberto Udran. Usted se ha inscrito en el programa de ENR Programa de Malaria, por ejemplo. Entonces, ya vemos cómo funciona una notificación aquí asociada a un atributo de la persona. ¿Listo? Este es un ejemplo que quería mostrarles. Muy interesante, muy chévere cómo funciona esto. Y, pues, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ya más, digamos, más asociado a la parte de un caso real de malaria. Entonces, discutíamos con Juan Manuel que, digamos, en el, este es el ejemplo, ¿no? de, aquí está Rigoberto Urán, test y tratamiento. Entonces, a la hora de hacer el test y el tratamiento, aquí, bueno, le doy la fecha. como hemos simulado este programa, digamos que la idea es que, hablábamos durante el inicio del curso, pues, hay una detección del caso que es pasivo, reactivo y, en el test, está la red de microscopía y los resultados de la prueba de sangre, acá están también, que son mixto con PF, etc. O sea, lo que decíamos es que, bueno, aquí en Sol le ha puesto que puede ser negativo, pero la idea es que, como hemos dicho en un comienzo, pues, todos los resultados que yo voy a adicionar en mi programa están, digamos que, deberían ser, o sea, cuando registro a una persona en el programa y le pongo el, solamente voy a registrar los positivos, o sea que aquí, pues, ni siquiera este negativo debería estar, ¿no? Pero, digamos que para forzar a que las personas diligencien toda esta información, yo podría forzar a que el resultado, o sea, le quito el negativo y que el resultado de la prueba de sangre, pues, sea un caso de estos de acá, o sea, siempre va a ser positivo, siempre va a tener malaria la persona que registre. Entonces, bueno, vamos a simular eso y vamos a hacer este cambio. Entonces, hagámoslo bien, acá, mantenimiento, vamos al programa, entonces aquí lo que podemos decirles es que este programa de Enzo Nicolás Rossi, si movemos esto aquí bien, es que en esta etapa de test y seguimiento, yo le voy a decir que, aquí están los elementos de datos y le vamos a decir que este resultado de sangre, prueba de sangre, resultado, dejémoslo obligatorio, para que siempre, o sea, si le quito el negativo y siempre es obligatorio, yo voy a hacer que siempre ese dato esté, tiene que estar ingresado, ¿listo? Bueno, entonces, ahí ya hago esa actualización, por ejemplo, y ahora sí vamos a crear nuestra regla. Entonces, vamos aquí al programa y creemos una regla que se dispare con la etapa cuando yo complete la etapa, o sea, al completar esa etapa, ese dato, como es obligatorio, siempre tiene que ser diligenciado, ¿vale? Entonces, de esa manera, nos aseguramos de que, de que la regla siempre se va a disparar. Entonces, esta es una etapa, aquí está la notificaciones de etapa, entonces, vamos a agregar una nueva. Entonces, es una notificación de etapa, aquí está la etapa, me aparece, llamémosle a esta, esta sería, notificación de resultado positivo, por ejemplo, ¿listo? Aquí me dice, entonces, ¿cuál es el subject? Entonces, pongámosle este mismo, notificación de resultado positivo. Entonces, yo le puedo enviar esta notificación, se le puede enviar a un grupo grupo de usuarios, ah, bueno, aquí va el mensaje, perdón. Entonces, digamos, no sé, me permito informarles que hay un resultado positivo en el programa, pongámosle aquí, tal, tal programa, en la localidad y pongámosle aquí la unidad organizativa, ¿cierto? Ese podría ser un ejemplo, digamos, de una notificación positiva. Bueno, puedo ponerle incluso la persona es, es, por ejemplo, nombre, espacio, perdón, nombre, espacio, y el apellido. ¿Listo? Bueno, ¿cuándo lo voy a enviar? Entonces, cuando se complete la etapa del programa, entonces, miren, aquí puedo dispararlo con una regla de programa también, que las veíamos ayer, o, pues, con una fecha de programación, ¿vale? Entonces, vamos a decirle que es con un, cuando se complete un programa. ¿Y a quién le voy a enviar? Entonces, bueno, aquí están, a los usuarios, o a un grupo de usuarios, digamos que sería lo ideal aquí, a unos usuarios de un grupo de usuarios, vamos a ver aquí qué pasa, ¿no? Aquí me va a decir, digamos que a un grupo de usuarios, ¿listo? ¿Y a qué grupo de usuarios lo vamos a enviar? Entonces, creo que aquí, ENSO, tiene un grupo de usuarios que se llama Malaria Usuarios, pues, enviémoslo a este, al de Malaria Usuarios, a ver si nos funciona. Y bueno, aquí me aparecen las opciones que notifica a los usuarios en la jerarquía únicamente, o notifique a la organización, a una unidad organizativa superior únicamente, ¿no? Entonces, dejemos así. Creo que este es un buen, un buen caso para precisamente mencionar que a veces los grupos los hacemos no para compartir los metadatos, sino para otro tipo de acciones como el análisis, ¿no? Ok, muy bien. Miren, este ejemplo está interesante, entonces, vamos a terminar aquí y vamos a ver si nos funciona. ¿Listo? Y en el caso de las unidades organizativas, por supuesto, tienes en la configuración de la unidad organizativa, hay una persona de contacto que se ingresan los datos en la unidad y esta sería la persona a la que se le envía el mensaje cuando tú lo envías a la unidad. Si fuera una clínica, por ejemplo, podrías enviarlo al jefe de la unidad de respuesta de malaria, sería un ejemplo, ¿no? Pero lo más común en este tipo de casos sería que tengas un grupo de usuarios que son quienes tienen que iniciar el proceso de la respuesta de investigación del caso de malaria y es a ellos a los que se les envía esta comunicación. De acuerdo, pues vamos a ver esos usuarios antes de hacer para que nos estemos seguros de que va a funcionar. Entonces, aquí en usuarios, bueno, grupos de usuarios, creo que enr me dice que yo pertenezco al grupo de usuarios también, al que lo envié, Que era enr malaria usuarios. Entonces, debería funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver si esto cambió aquí. Si nos funciona. A ver cómo está esto. Voy a mi unidad organizativa. Listo. Entonces, vamos a registrar a otra persona. Registremos entonces aquí Mayro Quintana. Fecha de nacimiento. Pongámoslo aquí. Sexo masculino. Estatura 70. Aquí el email. Marco David gm arroba gmail punto com. Este me va a hacer el registro de Nairo. Me va a enviar a la notificación aquí del registro de Nairo. Y vamos a ver cómo nos quedó aquí el ejercicio de test y tratamiento. Entonces, inicio la etapa de test y tratamiento. le dijimos que es pasivo. Parece que no. Detección de casos. Resultados en sangre. Creo que tengo un problema de caché. Perdón. Limpiemos caché. Porque recuerden que habíamos hecho este campo obligatorio. a ver qué pasó aquí. Ya. Listo. Entonces acá perdón vamos otra vez al distrito de los pájaros. Aquí está. Vamos a ver cardenal. Este es el programa de Enzo de Malaria. Y aquí ya me aparece en Nairo Quintana. Entonces bueno vamos a ir aquí en la etapa de test que ya estaba creando. Pues no sé por qué. Creo que ese resultado tiene otro nombre. Ok. Bueno, entonces le digo aquí resultado de prueba de sangre. Y bueno todos estos tratamientos. Sí, inicio el tratamiento. Entonces cuando le digo completar debería generarme el evento. ¿Está seguro que desea completarlo? Sí. Completar. Bueno. A ver qué pasó. Miren, ahí están los dos. Entonces está el del registro, notificación. Aprecio una hora Quintana. Usted se ha inscrito en el programa de Malaria. y tengo otro ejemplo aquí como el de me permite informarles que hay un resultado positivo en el programa de Malaria. Este se lo envía a un grupo de usuarios. Como yo estoy en ese grupo de usuarios y tengo un correo pues me llegó a mí el mensaje. Miren, me permite informarles que hay un resultado positivo en el programa de Malaria en la localidad Cardinal Hospital Gateway y la persona es Nairo Quintana. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Muy muy interesante, ¿no? Muy chévere esto. Bueno, entonces lo otro había preparado otro ejemplo que es el de por ejemplo poder programar una etapa y enviar un mensaje recordatorio cuando esto ya se va a vencer o no se va a cumplir. ¿Listo? Entonces vamos con Nairo. Para eso hice un pequeño cambio en el programa. Yo estuve revisando los programas que ustedes hicieron y en el momento de la creación del programa está que de una vez haga test y tratamiento y de una vez estaba la etapa de resultado. Entonces lo único que modifiqué es que no me creara automáticamente la etapa de resultado para poderla agendar. ¿Listo? Aquí y hacer este ejercicio. Entonces yo puedo decirle aquí que me agende aquí ya vieron ¿no? Le di clic a este calendario aquí que hice programar y le voy a programar la etapa de resultado. Entonces se la voy a programar para el día 15 ¿Cierto? Entonces guardar. Entonces estamos simulando ahí pues que estoy agendando una cita para dentro de ocho días. Bueno, entonces vamos a crear una notificación que me o sea que le tal vez sí que le pueda recordar a la persona digamos en este caso que tiene que ir a la cita. Entonces vamos a mantenimiento vamos a programa buscamos el programa y vamos a editarlo y vamos a la notificación listo entonces esta notificación vamos a dar esta es una notificación de en este caso sería de la etapa ¿Cierto? Tesis y tratamiento digamos que es el de perdón yo la tenía aquí espérate a ver si como tiene ejemplo aquí no si es una notificación aquí creamos la como bueno vamos a ver que nos funciona es una etapa es de pongámosle recordatorio examen de malaria listo entonces examen examen de malaria ahí está el template entonces recuerde bueno podría ponerlo así ¿no? apreciado otra vez vamos aquí entonces la persona Nairo Quintana no se puede hacer así recuerde asistir a su cita recuerde asistir a su cita entonces pongámosle aquí la aquí debe estar vamos a ver aquí que es la fecha de vencimiento ¿no? de la ajá la cita tal día fecha de vencimiento del día tal ok ¿cuándo lo voy a enviar? entonces aquí lo voy a enviar con una programación entonces ya vieron que escogí no es una cuando se complete el programa ni es una regla sino que es una programación entonces le voy a decir que enviar la notificación puede ser sí un día antes bueno aquí parece ser uno perdón ¿cuándo enviar? un día antes de la fecha programada ¿listo? ¿y a quién se la voy a enviar? pues aquí se la puedo enviar también al a la aquí van a estar el atributo de la persona del programa y al correo lo que le registro a la persona ¿listo? y guardo entonces ¿qué es lo que tiene esto de diferente? cuando nosotros vamos aquí al tenemos que ir al planificador yo puedo crear unas tareas programadas vamos a ver para que ejecuten lo que vimos en el comienzo de la presentación que era haga la preparación y envíe estas notificaciones ¿listo? entonces vamos a decirle aquí qué nombre y entonces envío notificaciones del programa y aquí el tipo de trabajo le vamos a decir que es de tipo a ver aquí está program notifications notificación de programa y pues me dice que ahora se la quiero enviar yo le digo que le envíe todos los días al mediodía ¿no? listo aquí ya me ha creado automáticamente la expresión del crontab del cron de lunes a viernes en tal horario y adiciono y adiciono el trabajo aquí ya me dice porque otro otro ya ya existe si había hecho yo el ejemplo antes pero eso es todo a ver qué dice confirmar ok si se llama notificación de prueba mire lo había creado tal cual la creó y ya la ejecutó ayer listo digamos que esta es la forma de crear las notificaciones programadas bueno con eso terminaríamos la parte de notificaciones no sé si mis compañeros quieren agregar algo ah miren acá también lo que me apareció me apareció aquí vamos a ver el sistema si vieron aquí en mi lo que les decía en el mensaje interno como pertenezco a estos grupos también entonces miren me apareció la notificación de resultados positivos entonces miren me aparece el mensaje me permite informarles que hay un resultado positivo y la persona es Nairo Quintana vieron ¿qué tal les parece esto? dentro del sistema de mensajería interno de HS2 pues funciona muy bien digamos que con esto terminaríamos la parte de notificaciones Marco ¿qué te parece si vamos con el paso a paso con alguno de los participantes y vemos que funciona? perfecto muy bien ¿cómo lo ven? entonces no sé qué dicen por Slack qué dicen los compañeros en el en el chat lo estoy viendo aquí ¿no hay comentarios? en el chat por ahí ¿no los ves? yo miro mi Slack aquí en mi celular estoy viendo aquí en el Slack no estoy viendo nada por ahora a ver en una de esas que tú lo has dicho que quizás alguno se anima a escribir algo pero por ahora no veo nada mira mira aquí viene un comentario de Janet dice Marco mencionaste que para no realizar la siguiente etapa de manera automática y poder usar el calendario realizaste una pequeña modificación ¿cuál es esa modificación? a mí no me aparece ok ya la muestro ok listo lo voy a mostrar aquí eso es una vamos aquí entonces a programa bueno estoy aquí mantenimiento vamos a ver esto programa programa entonces aquí ENR aquí donde dice programa de malaria ustedes crearon las etapas entonces aquí Anso tiene dos etapas y una que le puso delete que no la borra pues para borrarla me imagino que está pero entonces esta etapa mire cuando ustedes entran aquí vamos a test y tratamiento aquí ustedes aquí está que se autogenere el evento automáticamente cuando le dan click aquí cada que crean registran una persona y van a crear los eventos si está esto automáticamente les aparecen las etapas ahí los eventos creados listo y las etapas creadas y en el caso de en este caso de malaria por ejemplo se puede hacer que la captura del primer evento se haga junto con el registro de la persona digamos que en la misma pantalla tengamos la captura de las dos cosas simultáneas y aquí lo que hicimos entonces yo lo que hice aquí si bien la etapa de resultados estaba que se autogenerara entonces le quité el check aquí entonces ya no se autogenera entonces la puedo programar entonces ya la puedo adicionar pero tendría que adicionarla manualmente también en caso de que quiera añadir los resultados pero esto era bueno quien se anima de los compañeros no sé si alguien quiere que lo apoyemos en una generación de una notificación o mira nos rindió bastante era justo en esta primera hora o lo hacemos dedocráticamente tenemos aquí vamos a ver quien tenemos aquí luego mis amigos dicen que no que mire se salieron no están no distra Nelly este tenemos aquí a Nelly Romero Nelly 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 de si la gente de Chai está Nelly del programa de malaria ¿no? del programa malaria en Honduras en Honduras a ver vamos a quieren hacer una prueba eh ya lo hicieron si les están llegando a notificaciones Marco dos cosas dos comentarios primero uno de Bernardo preguntando si se puede generar notificación basada en reglas por ejemplo específicamente si el resultado es falso y paro por ejemplo y luego después de eso hay un comentario de Libardo que dice que podríamos probar con él si quieres así que adelante si que tal si probamos esa regla Marco de hacerlo con una notificación con la regla que sea específico de un resultado ok ok bueno probemos pero ya vámonos con eso entonces listo entonces lo primero que tengo que hacer es porque me pasó yo estaba haciendo un ejemplo con esto mirar como está el código ¿no? de los póngale cuidado que casi no me funciona por por una cosa que tenía eso aquí que me vuelve loco perdón está estas son las opciones de ¿qué te dice Marco? ponle Enzo mira que estaba viendo tu o sea estaba viendo los test o sea es que mira hay hay malaria resultado test resultado test o sea hay dos parecidos y y creo que y malaria resultado o sea hay 3D resultados entonces saber cuál era lo que tenías allá me causó un poco de de yo les yo les dije ayer que que era un muy mal ejemplo de nomenclatura eso así que por favor no me no me copien eso sean mucho más dedicados a poner nombres específicos a cada cosa y luego lo otro que yo estaba tratando de hacer una regla con fallecido y entonces yo dije bueno cuando cuando el resultado sea fallecido ¿no? y resulta que el código era ENR fallecido entonces caímos el boludo no me funcionaba por ningún lado y cuando voy y verifico esto precisamente era que el código era ENR fallecido entonces casi no casi no no lo encuentro entonces vamos a ver aquí con esos de NR tenemos tenemos la clasificación de malaria creo que es este cierto entonces vamos a ver ah no no es la clasificación es el resultado del test el resultado del test mira entonces tenemos que mirar cómo se llama listo es EN por ejemplo que sea falsíparum listo entonces es ENR falsíparum con la f minúscula listo esto creo que es lo primero que tenemos que ver porque la regla nunca nos va a funcionar entonces voy a copiarme esto por aquí a ver bueno bueno enr falsíparum con la no 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 me funciona bueno aquí listo que no se me olvide bueno entonces vamos vamos a hacerlo vamos salgámonos de aquí y vamos al programa vamos a ah bueno primero tengo que crear la regla del programa ¿no? entonces program rule y program rule variable aquí tengo la vamos a ver enr si tengo las variables podría tener uno con una variable con la creamos que es del programa enr programa de malaria es digamos tipo de malaria le ponemos que es más claro no sé tipo de malaria es un elemento de datos en el en el evento actual y cual elemento de datos es es el que se llama ¿cómo se llama? enzo eso es lo que vuelve uno loco aquí enr ¿cuál es el resultado? prueba de sangre resultado prueba de sangre resultado este es listo lo hice muy raro no pensé que íbamos a usar mi programa yo sé disculpa enzo te perdono marco te perdono si si eso es pereza mía no crear mi propio programa que listo entonces bueno aquí ya está la regla que se llama tipo de malaria bueno lo pusimos así y ahora sí vamos a crear la regla entonces vamos a crear esta regla que es del programa de enr entonces cuando voy a disparar la regla únicamente para el tipo de programa para esa program stage pensemos bueno si podríamos decir podríamos ponerla que esa es la etapa esa es la etapa de este cierto o podemos dejarlas en resultado entonces digamos aquí digamos resultado enr que se llama enr digamos resultado es falciparum falciparum resultado igual a falciparum no sé resultado igual a falciparum listo bueno prioridad entonces pongamosle 30 aquí entre program rule expression entonces ok define acciones en este caso program rule no simplemente lo que voy a definir es que si estas son las variables que están aquí mira ahorita aquí me aparece resultado final resultado en sangre cuál es aquí entonces el el resultado varía ah tipo de malaria perdón ahí está eso con eso me salgo de esto tipo de malaria igual a aquí lo puse entre comillas enr falciparum exacto que mi tipo de malaria sea igual a enr falciparum listo cuando esto suceda pues no voy a hacer ninguna acción simplemente verifico que se me ponga en true listo bueno ya tengo mi regla ahora voy a crear mi voy a programa y vamos a hacer que se dispare la notificación cuando una regla entonces aquí pongamos una nueva regla es una notificación bueno cuando se cumpla la la etapa y pongamos notificación notificación de malaria falciparum entonces aquí pongamos igual y pongamos aquí hay un caso de malaria falciparum señor pongámosle aquí que se vea algo aquí pongámosle nombre espacio apellidos listo cuando enviarla cuando se ejecute la program rule sería en este caso vamos a ver si funciona y a quien se le va a enviar pues que le envíe a los usuarios y a un grupo de usuarios listo y ya debería funcionar ahora marco vamos a regresar a editar tu regla ahora que ya guardaste aquí la notificación notificación de falciparum editar no no vamos a guardar tus cambios del programa ok listo vamos a regresar a la sección de program rules o de reglas del programa y vamos a buscar la regla de falciparum de notificación de falciparum vamos a y de hecho en el nombre creo que tendríamos que poner notificación de resultado falciparum que sería tu nombre y ahora vamos a ver la acción notificación de resultado falciparum ok y ahora vamos aquí a tus acciones de la regla y ahora vamos a agregar una acción que es que ok vamos que eso va a ser enviar mensaje está en la parte superior esa es de las primeras enviar mensaje muy bien aquí es ok ahí lo tienes enviar mensaje ahora en tu lista de vamos a seleccionar aquí está notificación de falciparum mira ya me aparece listo seleccionamos la notificación de falciparum y lo guardamos ok guardamos tu cambio y ahora podemos probar ok perfecto aquí algo algo a mencionar para recordar al grupo y es que cuando enviamos la notificación a un grupo de usuarios lo que el sistema va a utilizar es el correo electrónico que tengamos configurada la cuenta del usuario entonces es importante que las cuentas que hayamos creado y que agregamos a ese grupo tengan el correo electrónico de otro modo no van a recibir la notificación bueno tres días fecha de nacimiento por acá está sexo masculino guardar entonces a ver si está voy a poner el de una vez vamos a la fija con esto vamos a poner aquí que me muestren la consola como mostraba eso ayer abrimos la notificación el modo desarrollador si dieron esto simplemente le di clic derecho inspeccionar y que más y ahí me aparecen las opciones con esto es importante para hacer seguimiento de las reglas inspeccionar y ya ahí me apareció por ahí en un lado de la pantalla le di esto y vamos a ver en la consola me deben aparecer las reglas entonces pongámosle aquí acuérdense también esto nos lo enseñó eso ayer que al final le pongamos el ampersand y le pongamos verbose así lo escribamos así entonces miren aquí ya esto está validando reglas ok miren entonces aquí ya empiezan a aparecer las reglas bueno vamos a ver esta regla es de test vamos a ver cómo va le voy a poner la fecha y él ya empieza a ejecutar las reglas aquí entonces detección de caso pasivo tipo de test RT resultados de la prueba de sangre pongámosle falsíparo aquí y vamos a ver qué pasó aquí si ya se disparó la regla y ya se ve la evaluación bien entonces dice que tipo de test RT resultados no lo veo aquí resultados mira aquí está evaluación finalizada como P falsíparo igual a F falsíparo resultado fals resultado a ver qué pasó aquí si es otra aquí está ahí está por favor en falsíparo aquí vuelve y le evalúa la regla evaluación finalizada aquí está tipo de malaria ENR falsíparo P falsíparo igual entonces está tomando lo que tienes es que hasta ahí todavía no era verdadero y lo que puedes hacer es en el filtro poner el el uid o el id de la regla si tú copias este id que está al principio del renglón creo que ese cuál es el problema ¿cuál es? lo copias y lo copias en el filtro cogí el que no era que no creo que el problema es que esa variable que tienes ahí es la que yo utilicé para que se pasara el valor y que lo mostrase en el como es en el en el campo de los indicadores ¿verdad? y eso vale si recuerdo correctamente quizá esté sin marcar el el option code tú le pusiste que saliera por acá arriba ¿no? sí sí puede ser que sea eso no lo sé ok sí entonces si aquí hay una diferencia entre la selección que pongo acá si les cojo mixto entonces me dicen sí mixto es diferente a yo estaba evaluando contra enr falsíparo bueno eso lo podemos corregir entonces ahí fácilmente ¿no? ya le he puesto aquí la le he activado la opción de que sea con el código ¿código? ¿lo limpio entonces? lo que toca es limpiar caché caché ok vamos nuevamente entonces vamos nuevamente aquí estábamos viendo el caso de Luis Díaz era Luis Díaz y vamos a ver aquí vamos a ver nuevamente aquí que si es falsíparo ¿cómo va? ¿Marco va a ir? ah que Marco va a ir Marco va a ir ¿se va a ir Marco? sí entonces que se va lo que se dice muchas gracias ¿sí? ya se va bueno no, no me aparece vamos a ver porque ¿hay un error? toca un segundo a ver este era Luis Díaz a ver esperen si tengo aquí esto creo que no lo he puesto pausen aquí y aquí estaba ya mi ahora estaba aquí aquí refrescado ok si dice no falsíparo si escojo como P falsíparo es falsíparo aquí ya debe estar en true vamos a ver si lo que tú me decías Juan Manuel aquí voy a filtrar el código para que me lo muestre aquí en el filtro miren ahí ya está la última vez me dice que el tipo de malaria falsíparo está con es igual a falsíparo o sea que es true y ahí tendría que haber enviado el mensaje ahí tendría que haber enviado el mensaje vamos a ver cómo está mi correo cuando lo complete ahora hace que no este es antiguo mira aquí sigue llegando apreciado Luis Díaz registro en el programa resultado positivo me ponen el resultado positivo después somos Luis Díaz sigue llegando Luis Díaz esa es la inscripción eso no es de inscripción parece que no me ha llegado el de vamos a ver si lo envío el mensaje acá ya lo complete ahí ya la regla se cumplió ya verificamos que sí vamos al tablero tengo una notificación no vamos a verificar es en el de otra vez programa a ver cómo está nuestra notificación notificación a ver configuración editar notificación y esto se llamaba notificación de malaria falsíparo tesis tratamiento notificación de malaria falsíparo en el caso de malaria falsíparo es el señor ¿cuándo enviar? con una prueba en RU ¿a quién enviar? unidad organizativa y usuarios ok tenemos un comentario de bernardo ¿cuándo en qué momento? el trigger el disparador es cuando está la program rule bueno no me llega por aquí voy a limpiar el cachillo bueno es que a ver bernardo nos comenta precisamente que él hizo el cambio para que el mensaje se envíe cuando se completa la etapa y no la regla del programa y que entonces recibió la notificación esto es correcto si es una forma de trabajar que cuando se cumple el flujo de trabajo y completamos el evento se envíe el mensaje pero aquí la idea en el ejemplo que está dando Marco es que en el momento en el que se cumple la regla el sistema mande el mensaje independientemente de que se complete el evento de hecho tendría que tendría que darse las dos situaciones y sobre todo tengo entendido que con con Android cuando hacemos esta captura debemos de completar el evento y mandarlo al servidor para que se dé esa notificación entonces aquí lo que estamos revisando es precisamente que no solo completar el evento porque si es completando el evento definitivamente sucedería que aunque no fuera falsifar el resultado tendría que enviarnos la alerta ¿verdad? pero entonces queremos que la envíe solo con un resultado específico ah mira mira pero es de positivo porque la complete o la descomplete no estoy de falsifar bueno bueno no sé ese caso creo que sí tendría que revisarlo más en detalle pero bueno pero así es como debe de así es como debería funcionar que queremos notificar bajo una condición específica que se da en el evento donde podríamos estar evaluando uno o más elementos de datos podríamos revisar nuevamente la regla que efectivamente tienes se cumple la regla te da verdadero y hay una aquí hay un tema que Marco comentaba cuando estábamos revisando la agenda para el día de hoy Marco tenía la duda de qué pasa cuando yo estoy cambiando el valor constantemente si de pronto estoy haciendo la captura y le pongo que es falsifero luego le cambio que es otra cosa y luego lo vuelvo a regresar a falsifero la duda es qué va a pasar el sistema me va a mandar una cantidad de notificaciones porque estoy cambiando el valor la idea es que no la idea es que la notificación se envíe la primera vez que se cumple la condición y después ya no hay necesidad el sistema registra que el mensaje ya ha sido enviado y por lo tanto no nos va a enviar una segunda tercera notificación bueno aquí está entrando la regla parece que está bien si y lo tienes configurado como una acción y envía el mensaje está en la acción el mensaje voy a revisar aquí cómo está por qué y completarlo para hacerlo completo conmigo 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 Juan Manuel, a mí siempre me queda esta duda y tengo que revisar si es con comillas simple o con comillas doble claro, es con comillas lo normal es que lo hagamos con comillas simple pero debe de funcionar con comillas doble también y tu regla te daba verdadero así que digamos, esa parte se está cumpliendo bueno, yo creo que nos queda sigamos con el siguiente tema y pues durante el transcurso de la academia voy a revisar esto a ver por qué no sé cuál es la manera correcta de que salga claro, y solo comentarles que estos ejercicios que vamos haciendo con el suelmarco yo los vengo siguiendo también y en mi programa el que está con mis iniciales también se han agregado reglas también tenemos el paso de un valor de un punto a otro e incluso en el programa de Enzo yo he agregado la edad a los eventos para que veamos también la diferencia entre el tema de que tengamos la edad tanto en el perfil como en los eventos y cuál el lunes vamos a discutir un poco sobre estas decisiones de diseño de por qué ponemos las cosas en diferentes lugares ok, bueno entonces continuemos con la con lo de la agenda del día de hoy listo, aquí no llegó no llegó y la regla se está ejecutando bien bueno, entonces vamos a ver un ejemplo ¿puedes probar otra persona? creo un nuevo creo uno nuevo sí una nueva entidad vamos a probarlo oh, perdón a ver ¿qué pasó aquí? opa ¿qué pasó? espérate que algo le dice aquí ¿cuál es el...? me pueden enviar aquí espérate a ver ¿cuáles son los recursos? a ver este de aquí se me perdió ¿por qué no se copia? control c ¿por qué no se copia? bueno ah, mira aquí hay otras pero creo que no sé si lo están viendo aquí en interno si tengo un nuevo positivo no llega el de falsi pero bueno vamos a aquí nuevamente a tracker registrar nombre aquí vamos a poner a Chris fecha de nacimiento sexo masculino listo entonces aquí iniciamos el registro fecha de hoy la prueba no hecha detección de caso pasivo RT y pongámosle la falsi perdón aquí a ver si me llega algo en este momento mi ano es el del registro me llegó aquí pero no llega el otro podría completar me va a llegar el caso positivo cuando completo pero no no se dispara el de la regla bueno Juan Manuel pues yo les prometo que sigo revisando esto y les doy la solución el día lunes claro lo revisamos y lo que sí quisiera es aprovechar un un minuto nada más para ver que tengamos un poco de retroalimentación de nuestros participantes y que nos diga alguien que que le hayan funcionado las reglas que que has configurado hoy con la excepción por supuesto de las notificaciones con la excepción de las reglas cuéntenos alguien Bernardo Alex bueno tenemos a Liborio que nos está diciendo para probar con él quizá no sé si has hecho algo ahí Liborio que se pueda mostrar si le damos la oportunidad de compartir pantalla y le subimos el micrófono vamos a darle Liborio si te parece te pongo no ok tiene problemas Libardo ok Bernardo me dice que si logró configurar las otras alertas ningún problema igual con problemas lo podemos ver y podemos verificar a ver qué es lo que está pasando Bernardo es lo que iba a comentar si hay un problema estaría muy bien poder revisar qué es lo que está pasando que podamos hacer un diagnóstico de este problema y al final ver qué funciona exactamente así que si te animas llevarnos a mostrarnos cuál es el problema capaz que hasta te ayudamos en la tarea y si no Bernardo dice que que ha configurado y que podría mostrar también muy bien veamos el tuyo Bernardo si te animas a mostrarnos ¿estás por ahí Bernardo? ¿me escuchan? si te escuchamos genial buenas tardes o buenos días para ti perdón hola si nada más dame un segundo por favor adelante adelante ¿de dónde eres Bernardo? yo trabajo en Panamá ok eh 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 listo bueno yo realmente hice lo mismo que estaba mostrando Marco eh entonces si la idea es mostrar cómo funciona puedo decir como vamos a poner vamos a poner guardar y continuar a ver ahí ya me llegó el correo de que fui registrado el programa cierto ¿cierto? y la otra que creé es la de registro del programa eh si le doy cualquier resultado y le doy completar entonces le voy a messaging y me sale esta notificación de resultados y ya vi que tienes una de falsíparum ¿cómo la ahí viste el mensaje de falsíparum? ah sí eso fue cuando pensé que se podía cumplir cambiando el trigger de program completion ok entonces lo estaba mandando mal ya ya o sea con con completar lo enviabas sí y lo envío aunque no fuera falsíparum ok sí sí y ya buenísimo buen muy bien muy bien si la la tarea es no sé si nos puedes enviar esas capturas de pantalla la notificación es parte de la de la tarea excelente muy bien bueno entonces seguimos Juan Manuel con el tema del día sí por favor bueno ok listo entonces voy a compartir mi pantalla nuevamente y vamos a ver si nos rinde si alcanzamos a a ver entonces el tema de indicadores agregados y el entre indicadores agregados y y los indicadores de programa cómo se relacionan estos entonces bueno y vamos por acá ya vimos lo de notificaciones muy bien y bueno la idea para ahorita creo que en las sesiones previas de las academias previas de este ciclo habíamos visto cómo crear un indicador que es un indicador pero la idea aquí es ir un poco más adelante y es un caso que se nos presenta mucho y es relacionar datos agregados con datos individuales entonces en este caso un ejemplo que sería por decir algo si tenemos una 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 población cierto de a nivel de un municipio y nosotros quisiéramos llevar el digamos el número de casos que se presentan en ese municipio y hacer una relación entre el número de casos o sea tener el conteo de casos de malaria individual y relacionarlo con la población para sacar digamos la tasa de incidencia de malaria en esa población esto entonces es un caso muy común donde tenemos que relacionar datos agregados con datos individuales entonces aquí lo que les he puesto en la presentación es cómo ir a los indicadores de programa vamos a crear un indicador de programa para llevar el conteo de las personas digamos en este caso con malaria aquí está entramos por indicadores program indicator vamos luego a crear uno nuevo y aquí ya nos pide vamos a ver aquí nos pide los datos generales de indicador igual que hemos visto con las reglas de programa hay que editar la expresión un filtro ahorita vemos el ejemplo y finalmente perdón aquí se me devuelve es que se me tapa aquí la pantalla también hay unos detalles de la regla de programa ahorita los vemos la expresión luego el filtro aquí está cómo editar el filtro y pues ya eso es todo y luego lo relacionamos con un indicador general bueno entonces vamos a la práctica que creo que es más interesante entonces bueno lo primero que vamos a hacer en este caso digamos hagamos el el conteo de creemos el indicador para contar las personas que tienen malaria bueno tratemos de hacer nuevamente el de falsíparo a ver si es que nos va a contar bien o no entonces y hagamos una incidencia digamos la incidencia de de falsíparo a ver qué es lo que pasa con esto listo entonces vamos a ir a entonces vamos a mantenimiento acá vamos a al programa mantenimiento programa y aquí ya vamos ah no perdón vamos a entrar por indicadores perdón perdón aquí en indicadores como está en la pantalla y aquí ya me aparecen program indicators listo indicadores indicadores de programa entonces vamos a ver los indicadores de Enzo Nicolás Rossi program indicator yo tenía uno ya me lo borraron no sé creo que había creado el de el de malaria ¿no? entonces estoy diciendo tan config nr y vamos a crear entonces el vamos a crear el indicador aquí entonces este es el programa de Enzo nr el programa de malaria nombre del indicador entonces digamos pongámosle aquí nr el número de personas con malaria falsi ¿listo? vamos a hacer ese conteo entonces bueno seguimos mirando aquí que decimales que queremos a la salida si digamosle que son dos bueno en este caso no porque el número de personas no requiero personas a la salida tipo de agregación vamos a hacer un conteo tipo de analíticas digamosle que vamos a ver aquí puede ser bueno esto es importante ¿no? porque yo puedo contar eventos o puedo contar digamos aquí las personas registradas en el programa entonces hay que tener claridad sobre esto si yo solo o sea si yo quiero contar digamos la verdad no sé si a una persona le puede dar malaria muchas veces pero si ese fuera el caso y quisiera contar eso tendría que contar los eventos pero si digamos este es un caso que no se repite y solamente quiero ver las personas que se inscribieron en el programa o sea contar esas inscripciones en el programa podría simplemente hacer el conteo de las inscripciones entonces en este caso voy a hacer el conteo de la inscripción bueno dejamos esto igual porque pues yo puedo contar digamos en un periodo de tiempo pero dejémoslo así si lo deseo mostrar en el mismo formulario sí o no y vamos sigamos edito la expresión en este caso lo que queremos hacer es un conteo aquí lo que nos aparece es esto miren podemos ver las variables de cada una de las etapas entonces miren está la clasificación de malaria resultado prueba las de test aquí están las variables los atributos también hay unas variables que me aparecen aquí que son están predefinidas para el sistema como la fecha pues en que se completó el programa la fecha de creación la fecha de vencimiento datos de fecha de enrollment y por aquí está miren voy a hacer el conteo entonces de las instancias de las sí de las track identity instance o de las personas realmente que estoy haciéndole seguimiento entonces voy a decirle aquí que recuente esto le di click al hacerle click aquí miren me aparece que hace el conteo de las track identity instance o de las personas ¿listo? entonces eso es lo que voy a hacer en este caso y ahora seguimos con el filtro entonces me dice bueno usted va a contar las personas pero qué condición debe tener para que yo haga el conteo entonces vamos a decirle aquí que debo tener aquí vamos a ver las de sería que en el test y tratamiento sería aquí que tipo de sangre y test este de aquí sea igual a dijimos que era si es con el código enr falsíparo falsíparo y de esta manera podría contar por ejemplo las personas que tienen falsíparo o que tuvieron falsíparo en mi programa ¿listo? entonces como ven esto es una forma de poder agrupar hacer conteos de los datos que tengo de en mi programa bueno entonces guardo ¿listo? yo quiero ver si esto realmente trae datos yo quisiera entonces no sé es necesario correr analíticas no sé o limpiar caché o limpiar caché creo que sí para que me lo tengan las analíticas voy a ir a administración analíticas se está ya corriendo automáticamente entonces vamos a ver aquí en mi indicador de programa yo se lo puedo por tablas pivote voy aquí a indicadores indicadores de programa me dice seleccione el programa programa de Enzo aquí y aquí está ENR número de personas con malaria falsíparo aquí digámosle que en el periodo quiero contar todas las que este año y unidades organizativas digámosle que todos los programas donde esté digámosle que está en el país para que me agrupe hacia arriba entonces miren me dice que tres personas han tenido malaria falsíparo ¿listo? entonces eso es una manera de agrupar la información en este caso ya estaría agrupando la información del evento entonces ¿qué otra cosa he hecho yo aparte? preparando esta clase hice un programa un dataset recuerden esto lo vimos también en el set de datos set a ver está en mantenimiento a ver aquí está set de datos y en el set de datos lo que he hecho es un formulario con la población entonces he creado una variable que se llama población y la la puse ahí miren en la población y la tengo ahí eso está de tipo agregado numérico entonces vamos a ver qué puedo hacer yo con esto en la entrada de datos luego voy a la entrada de datos y aquí tengo en mi distrito o sea como estos son hospitales digamos que no tengo una población asignada directamente a un hospital pues a no ser que quisiera mirar no sé coberturas de vacunación y realmente le asignar a un hospital un número de personas pero pues lo asigné aquí al distrito entonces aquí en el distrito tengo mi población le puse por el año 2021 tengo mil personas listo pero por ejemplo para aquí el distrito gato podría tenerle no sé poner 500 personas también listo entonces de esta manera tengo una población asignada a uno de estos distritos entonces ya por un lado tengo el conteo de las personas tengo la población y vamos a calcular la tasa de incidencia bueno entonces hagamos la tasa de incidencia vamos a ahora sí vamos nuevamente a indicadores pero este es un indicador ya de datos agregados ya tengo agregados la población y tengo agregada el número de casos de falsíparo entonces podemos crear el indicador aquí ya noté algo vamos a ver donde le digo tipo de indicador miren está por 100 pero esas tasas de incidencia generalmente creo que son calculadas por por 100.000 habitantes entonces pongámosle puedo tener bueno aquí está por 1000 entonces el factor es 1000 ¿por qué no me escribió más aquí? 1000 o puedo tenerlo también por 100.000 si quiero aquí entonces un factor por 100.000 100 1 2 3 100.000 el factor es 100 1 2 3 listo entonces ya tengo aquí mis factores de multiplicación ahora sí estos son mis indicadores agrupados recuerde que antes entramos por program indicator que era de los indicadores de programa pero ahora es un indicador de tipo agregado entonces vamos a indicadores le damos más y vamos a calcular esto entonces voy a ponerle mi prefijo o bueno no pongamos el de siempre para el de enso o pnr y pongámosle aquí este sería tasa de creo que sí se llama ¿no? incidencia sí con s incidencia no sss tasa de incidencia malaria una otra que esta p falsiparum va a ser incidencia madre falsiparum sí digamos así listo entonces aquí ustedes aquí bueno vamos a ver este truco yo le digo que es anualizado porque lo que quiero hacer es que me lleve un acumulado como la como digamos puedo tener una meta anual y la población está proyectada de una manera anual o sea no tengo una proyección mes a mes de la de la población sino que la población va o sea generalmente los censos se hacen y las proyecciones de población se hacen de manera anual entonces tengo toda la proyección de la población para el 2021 ¿cierto? entonces y lo voy a comparar con los datos que voy a traer de del programa de malaria pero también quiero que me vaya acumulando para ir comparando cómo voy contra la meta digamos que voy a tener anual y saber cómo cómo voy con respecto a esa meta y a esa población ¿cierto? a esa población aquí sí le digo que voy a usar dos decimales el tipo de indicador si yo estuve revisando en internet me parece que es por cien mil y bueno leyendas todavía no vamos a ver esto y ya modifico el numerador en este caso mi numerador voy a traer mi indicador de programa ¿cierto? entonces aquí está por favor seleccione un programa el de Enzo y aquí está mi indicador de programa mira un número de personas con malaria falsíparo listo entonces lo escojo acá se me fue bueno le di con los dos dedos aquí está bueno vuelvo nuevamente MDG tasa de incidencia malaria la tasa que es por bueno anualizado decimales 2 tipo de indicador por cien mil aquí va y modifico el numerador ya vimos que aquí voy a buscar la información que está a nivel de programa que es el indicador de mi programa miren que yo aquí puedo escoger datos de programa atributos o aquí en este caso mi indicador número de malaria es que esto está feo aquí se me va por allá ahí apareció listo y acá es que no me deja cuando lo muevo a ver que le puedo hacer aquí para que se me vea más no se me va a mover aquí aquí la descripción es la que me hace falta entonces en la descripción le voy a poner el mismo número de personas con malaria falcí falcí parú listo ese es mi numerador lo guardo y en el denominador vamos a poner la población entonces pongamosle población una vez aquí la población la población si es un elemento de datos que tengo de manera agregada entonces aquí me va a aparecer población miren mdg población hago doble clic y ya me la puso allá listo y guardamos ya tengo mi indicador listo ahora vamos a ver que pasa vamos a hacer algunos ejercicios aquí vamos a ir a ver que es lo que sucede entonces una manera interesante de ver esto es poner todas las variables y ver si el indicador efectivamente lo está calculando bien entonces tengo mi indicador de programa cierto que es aquí el número de casos de con malaria falcíparum vamos a ver que nos trae por otro lado vamos a poner el elemento de datos que es la población a ver como busco aquí todos los elementos buscar aquí está la población el periodo vamos a ver qué pasa con esto vamos a hacer unas pruebas pero digamos como les decíamos vamos a ver este año porque tengo la población anual y tengo ya mi indicador también anual para todo el país y démosle actualizar a ver qué pasa entonces claro miren aparece la población y en los casos de malaria son 3 ahora ah miremos el indicador para ver la relación entonces aquí tengo indicadores todos los indicadores creo que aquí lo llame MDG si mira tasa de incidencia malaria falcíparum ahí ya está listo y démosle actualizar entonces miren de acuerdo a eso mi tasa de incidencia estaría en 3 en 300 perdón entonces esto es pues ya interesante ya podemos ver cómo relacionar datos individuales con datos agregados bueno esa era digamos que esto es bien interesante ahora yo sé que por acá está César que precisamente me hacía este tipo de preguntas qué pasa si yo tengo aquí mi información por ejemplo y yo quiero ver qué es lo que está pasando mes a mes entonces démosle meses de este año a ver qué pasa aquí me sale en cero ¿por qué? ¿alguien puede decir por qué? ¿cuál es el error? ¿qué es lo que está pasando? ¿alguno de los compañeros? a ver por el chat pregunta de examen no están ahí en el chat ¿me siguen? bueno no sé no los veo pues el problema acá es que precisamente la o sea estoy diciéndole que la meta de la población es o sea la población es anual y estoy tratando de generar una información de tipo mensual entonces no puedo ver o sea no no tengo datos de esta población para el país de manera mensual por eso no los puedo ver ¿listo? entonces ese es el problema que tengo aquí por eso digamos el análisis se hace de esta manera ¿listo? este año actualizar y lo podría sacar de de esta forma o sea que en este momento mi tasa de incidencia de malaria es del 300 y ya eso sería para este año entonces si yo el siguiente mes tengo no sé tres casos más pues aquí me aparecerían seis y la tasa me cambiaría ¿no? también de esa manera no sé si mis compañeros quieren agregar algo Juan Manuel o alguien tiene alguna pregunta hola ¿estoy hablando solo? ¿qué pasó Marco? no pensé que se fueron todos yo no sé esos profesores cómo hacen para darle clase a los niños un año completo de manera virtual sin darle la cara al otro es mira aquí tenemos una mano le vamos a dar audio a Juan sí buen día tengo una pregunta aunque no sé si cabe dentro de este de este día sucede que estaba presentándole la aplicación a precisamente la persona que trabaja con malaria aquí en nuestro país y me dijo sobre un problema que tienen con la plataforma que están utilizando actualmente y a ver cómo de de HIS puede resolverlo tiene que ver específicamente cuando tienen un caso que es de VIVAX y el caso de VIVAX hace una reinfección entonces cuando se hace una reinfección ¿cómo ustedes han contemplado eso en la plataforma? seguro esto es un muy muy buen punto a ver entonces en el caso de VIVAX y aquí platicaremos un poco más el lunes sobre el tema de las decisiones de diseño algo que yo comentaba en algún punto de la semana es esta decisión sobre si vamos a registrar casos o vamos a registrar personas de modo que si yo registro personas y creo relaciones entre diferentes individuos bien voy a poder detectar quién es en mi caso índice y cuáles son los contactos o las detecciones que tuve a raíz de mi caso índice sin embargo estas relaciones se quedan en el sistema y si a futuro esta persona se reinfecta entonces voy a encontrarme con que ya hay algunas relaciones ya tuvo esta infección anteriormente hay algunos datos de análisis que podrían complicarnos un poco el registro esto por supuesto como platicábamos tiene que ver con las decisiones sobre cómo queremos analizar la información cuáles van a ser nuestros reportes de modo que el caso que yo les voy a mostrar el lunes yo voy a hacer un pequeño cambio en mi programa voy a hacer otro modelo donde voy a en vez de registrar personas voy a registrar casos y en esta situación yo registro mi caso y voy a crear relaciones con otros casos que me permitan ver cómo está ocurriendo la transmisión y cuál es esa red que se está creando si yo le pongo una coordenada a mi caso digamos el domicilio de la persona que se infectó entonces a la hora que yo hago mi investigación podría encontrar que en el mismo domicilio se encuentran ya infectadas otras personas otros cohabitantes y podría extender mi investigación a los domicilios aledaños y registrar a otras personas que también se infectaron en digamos en un número de metros a la redonda sabemos que ahí hay un estándar de los metros que puede volar un mosquito y que y cuál es la distancia que debemos de cubrir dentro de nuestra investigación y determinar si los otros casos pudieran estar relacionados y encontrar el foco de infección esto sería creo que esta sería la situación que ayudaría a resolver este requerimiento de tu compañero si perdón si yo podría complementar o sea si como dijo Juan Manuel yo puedo contar eventos y pues contar cuántos eventos de de VIVAX hay o cuántos eventos de de Falciparum por ejemplo o como dice él simplemente si cuento a la persona podría ser un filtro cierto de las personas diferentes que tuvieron VIVAX y que tuvieron Falciparum y en ese caso la persona se contaría dos veces ¿no? o sea con un claro aquí como decíamos en el tema de la decisión sobre qué vamos a registrar si registramos personas o registramos casos definitivamente si yo registro casos que es lo que nos ocupa en un medio de eliminación de malaria no voy a contar individuos porque pudiera ser la misma persona con un caso recrudescente y entonces tendría dos casos de malaria con una sola persona tendríamos que utilizar otra forma de elaborar nuestro indicador para contar identificadores un ID de la persona un identificador de la persona contar identificadores únicos que entonces si me podría permitir decir tengo tantos identificadores que son únicos y eso me daría la cuenta de las personas pero si cuento las entidades como lo como las he hecho ahora marco entonces lo que estaría mi salida sería el número de casos de malaria que como decía y repito en el tema de en un esquema de eliminación de malaria nos interesa mucho contar no el número de personas sino contar el número de casos entonces si podemos bien hacer estas relaciones asignar coordenadas y tener un mapa que nos permita ver cómo se da esta transmisión y cuál es la red de transmisión que existe en un punto particular excelente gracias creo que eso precisamente responde la inquietud porque quizás el problema era que se estaba contando como personas y no como casos y me parece excelente que se tome esa decisión de contarlo como casos yo creo que eso sí resolvería la inquietud muy bien lo vamos a lo vamos a revisar el lunes y el lunes tendremos ya este otro modelo para que veamos los dos modelos las diferencias y cuáles podrían ser los motivos por los que nos inclinamos hacia una solución o hacia la otra como parte de nuestro análisis de los requerimientos que guían o que deben informar las decisiones para diseñar nuestro programa bueno como Manuel no sé y equipo como ven los temas aquí vamos a las 11 y 10 tendríamos o sea tiempo para tal vez ver lo de leyendas no sé qué opinan pues creo que podemos configurar una leyenda y si igual ya no llegamos al tema de utilizarla y y ver un poco más sobre cómo aplicarla en nuestro en nuestros informes pero podemos ver un inicio estaría muy bien entonces yo había preparado algo de una presentación creo que podemos pasar rápidamente por ahí o vamos directamente así ok listo tenemos tenemos alguien que que esté atrasado con el con con el tema los temas que ha cubierto Marco el día de hoy todos están yo creo que todos están perfecto con tu explicación Marco muchas gracias bueno muy sencillo o no se entendió nada no creo que van bien creo que van bien con las notificaciones ya vi que van bien bueno y este ejemplito de agregados creo que es pueden ver la grabación posteriormente igual les en el slide les he dejado como crear el de indicador de 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 programa indicador de programa y la vez pasada habíamos visto algo de los indicadores agregados entonces no es totalmente nuevo pero si en el dice César que que no que más bien suave que hay que digerirlo con tiempo bueno pero no César ahí tiene su instancia para que para que notifique ahora en cantidades allá toda la gente en Popayán bueno entonces bueno no veamos rápidamente esto entonces vamos a compartir pantalla esto de las leyendas también es chévere esto se digamos que se usaba mucho en los mapas pero bueno vamos aquí entonces aquí voy a preparar algo de esto entonces ya aquí seguimos con las leyendas el objetivo es observar el uso de las leyendas en los tableros con la aplicación de leyendas definir leyendas y los elementos de la leyenda demostrar cómo se aplican leyendas en los informes analíticos la idea es crear en el programa ah bueno esto me quedó antes de la notificación bueno las leyendas para que los que no las conocen lo que nos van a permitir es mostrar este tipo de informes ¿no? entonces donde podemos definir un rango y decir qué valores y semaforizar o bueno creo que el término correcto es cloropleta es poder poner colores a estos rangos para poder digamos rápidamente identificar cuál información está o no dentro de los rangos que previamente definimos entonces podemos ver informes como este vemos este tablero de el cuidado materno donde vemos digamos la primera visita de control prenatal aquí coberturas de control prenatal sí coberturas de la primera visita de control prenatal entonces aquí vemos que cuando están digamos por encima son valor alto están en el se ponen verde oscuro aquí cuando están como más o menos se ponen amarillo aquí en verde claro entonces aquí vemos que hay tres rangos digamos definidos para como para tamizar esta información para verla rápidamente si está bien o no de acuerdo a las metas entonces miren permite una rápida información de las áreas que se están desempeñando bien y las que necesitan intervención se puede asignar una leyenda un indicador un elemento de datos o un conjunto de datos en la aplicación ya sea cuando cuando se crea el objeto o se edita los informes analíticos con leyenda se pueden ver en tablas dinámicas mapas o paneles los ítems de la leyenda los ítems de la leyenda deben contar con elementos que terminan y comienzan con el mismo valor por ejemplo aquí si vamos a definir dos rangos de 0 a 50 y de 50 a 80 tiene que ser este mismo valor con el que termina y con el que comienza otras sugerencias que no se establezcan elementos de leyenda como este que vaya de 0 a 50 y de 51 a 80 esto crea un espacio en la leyenda y notas claves no se debe permitir espacios y no debe tener elementos superpuestos bueno aquí hay un ejemplo mire de los rangos este es bajo de 0 a 50 medio de 50 a 80 alto de 80 a 100 y muy alto de 100 a 1000 eso es lo que vamos a hacer y podemos asignar colores que ya lo vamos a ver también y aquí les dejo un link con la documentación si queremos avanzar más en esto entonces bueno pongamos aquí que vamos a hacer unos rangos aquí entonces vamos a inicio a la aplicación aquí vamos a mantenimiento entramos por mantenimiento y vamos aquí a mantenimiento y vamos a buscar leyendas lo tengo en español set de leyendas miren set de leyendas aquí están entonces vamos a hacer un indicador para bueno para qué podemos contar para el número de casos de malaria pues o sea el número de casos creo que no en realidad sería la incidencia ¿cierto? pero como la estoy llevando acumulada anual me va a mostrar si es un solo color ahí pero podríamos tenerlo digamos por el número de casos para que tengamos más más rangos aquí listo entonces vamos a no tengo ningún set de leyendas vamos a crear aquí digamos que pongámosle número de casos de malaria listo número de casos de malaria pero creo que no tengo muchos datos el problema es que no tengo datos pero vamos a ver entonces pongámosle que si hay una región bueno estamos en el proceso de eliminación ¿cierto? entonces le digo que no sé de 0 a a 3 es que aquí me lo permite crear automáticamente ¿no? y me dice que lo haga de que lo haga de esta manera o sea lo puedo poner aquí o sea él me definiría el rango automáticamente miren si le digo que vaya de 0 o sea al número de casos o sea 100 ¿cierto? y lo haga lo parte en 5 me lo haría me lo haría de 20 y aquí lo creo automáticamente ¿no? pero también lo puedo crear manual miren entonces puedo ponerlo aquí el nombre entonces pongámosle que es un número bajo que empieza en 0 hasta digamosle que son 3 y que color le voy a poner si está bajito pongámoslo en verde que número de casos si está puedo crear aquí entonces otro que sea medio el número de casos empieza en 3 y lo voy a poner hasta 15 ok medio y lo otro sería el número de casos perdón alto pongámoslo que empieza ¿cuánto le puse? perdón aquí espérate de 3 a 15 y el otro de pongámoslo que es alto de 15 a 100 empieza en 15 y termina en 100 y si ya está muy alto pongámoslo en rojo listo ok bueno y guardar de esta manera he creado ya los números de casos una leyenda que se llama número de casos de malaria ¿cómo podemos usar esto? esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la otra semana toda la parte de reportes pero hagamos un ejemplo aquí a ver si lo podemos ver entonces yo voy a ver yo creé un indicador de programa para el número de casos vamos a seleccionar programa aquí está el de enzo y casos de malaria listo vamos a ponerle por periodos pongámosle bueno pongámosle los últimos 12 meses aunque yo me imagino que todos los he capturado este mes pongámoslo a ver aquí este año y pongámosle por unidades organizativas vamos a ver si tengo varios que me los ponga en unidades organizativas perdón se me perdió aquí vamos a escoger el nivel de distrito que me los agrupe por distritos porque yo los he puesto por hospital o no no que me los ponga que me los ponga por facility que creo que tampoco puedo tener muchos actualizar vamos a ver aquí le voy a decir en el diseño eso lo vamos a ver más adelante también que en el filtro no me ponga las unidades organizativas sino que me ponga al periodo como es anual vamos a ver y en opciones voy a decirle que me oculte las filas vacías columnas vacías a ver no miren tengo 10 en ese hospital entonces bueno aquí ya la opción en opciones yo le puedo decir acá que me muestra el set de leyendas que use el número de casos de malaria me faltó poner el prefijo muy bien ahí ya alguien lo hizo actualizar entonces ven de acuerdo a los rangos que yo definí me dice que 10 creo que había puesto que entre 3 y 15 era naranja entonces miren ya me aparece naranja lo que pasa es que no tengo muchos datos para hacer las pruebas entonces ese es el problema claro si lo pongo a diario me sale individual y no me hace el conteo pero podría ser otra otra forma vamos a ver si lo pongo de días pongámoslo aquí últimos 14 días últimos 14 días pero entonces aquí ya no me va a aparecer en el diseño tendría que si quiero ver algo más en el filtro pongo aquí dimensiones unidad organizativa dimensiones periodos a ver que me pasa aquí miren entonces tengo que en el día capturé dos datos el día o sea dos en el día uno pero en el día de ayer hicimos varios me parecen 8 entonces puedo digamos hacer ese tipo de para eso no sirve también en las en las gráficas en los mapas puedo usar este tipo de de leyendas también entonces esto es una introducción rápida a las leyendas no sé si tienen dudas sobre esto ¿qué les parece? parece que hay alguna gente a la que no le aparece el botón para agregar el set de leyendas Marco ok vamos a ver eso entonces acá porque no no les aparece entraron pero entren a mantenimiento primero entran por mantenimiento y luego set de leyendas voy a mirar voy a mirar a ver si no les va a aparecer entonces recuerden aquí entrar a mantenimiento aquí a ver donde estoy acá se me hizo el home se me perdió ¿a dónde voy? tabla inicio aquí ya está no debe ser eso realmente debe ser eso ¿verdad? no aparece el botón para agregar al botón de más para agregar un set de leyendas bueno puede ser por pero ya está mira parece que parece que no lo tenían en el roll no tenían la ya está agregada ah bueno muy bien muy bien sí pensé que eso podía ser también listo muy bien eso es interesante porque con eso van a poder hacer las gráficas tablas de una manera es muy importante y lo veremos la próxima semana que necesitamos tener en uno de nuestros tableros necesitamos tener una tabla dinámica que nos muestre un color en rojo cuando existe un caso reportado y un color en verde cuando no tenemos ningún reporte bueno creo que hoy sí hemos visto bastante tema hoy sí o sea casi que bueno veo que están haciendo las prácticas son las 11 y 20 yo creo que pues pueden aprovechar esta media hora para para hacer los ejercicios que es la notificación si pueden hacer el el agregado el y que nos suban la tarea al sistema y suban la tarea y subir la tarea al sistema sí excelente pues entonces si no hay a ver la siguiente clase es el lunes es que cuando cuando hicimos la programación del moodle él no deja hacerla sino que él dice cuando inicia y cuando termina el curso o le dice cuántas veces va a repetir la clase entonces uno dice bueno son tantos y si lo hacíamos de esa manera pues creo que quedó sábado y domingo no el sábado y el domingo no hay clase no hay clase no hay clase